Hace mucho que no grabo en mi casa pero Llegó el repuesto para la patineta Repuesto La herramienta La que la verdad está muy buena es como Una de patineta normal de Skate pero trae cositas Como muy chidas Vamos a desarmarla rapidamente Este es el repuesto Según nos de UNEC Esto fue lo que se descompuso Que es básicamente la computadora Porque si no se descompuso el motor Y si se descompuso el motor tendré que Ordenar el motor también Aquí está la pieza que ya nos sirve Según aquí está el reemplazo Vamos a reemplazarla Hace un momento la verdad Mi cara va a ser muy feliz O muy triste Oh si Vámonos Está difícil andar en la patineta Porque créanlo Te duelen los pies Ahorita me están doliendo los pies Sincronizando audio Sincronizando audio ¿Dónde están las modelos? ¿Dónde están las players? Está chidito el diseño de esa computadora ¿Si o no? Y bueno No había como que muchas cosas interesantes Así que Vamos a dar el rol La realidad virtual de HTC Muy recomendada Y la verdad es que ya me invitan a tantos eventos Que pues básicamente es lo mismo siempre Siempre van las mismas empresas Las mismas empresas siempre llevan el mismo gerente Llevan los mismos productos Era como medio privado la onda Entonces pues no había cola Y pues me podía estar ahí todo el rato que yo quisiera Se va a acabar el video hasta aquí Y bueno yo soy Higian Ya saben que hacer Suscríbanse Denle like Manita arriba Redes sociales Todos síganme por allá Nos vemos en el próximo video Chau